¡Volvete, Michelle! ¡Líder la que hay! ¡Líder la que hay! ¡Líder la que hay! ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias. Encantado. De verdad, un placer por haberme invitado a su programa, que lo he estado viendo en las últimas semanitas antes de venir y me parece espectacular. Está caliente, ¿eh? No, no, no. Muy bueno. El contenido, todo excelente. Gracias, mi amor. En este momento vienes con Anthony Santos, pero anteriormente tienes una trayectoria ya bastante grandecita. Entonces, háblanos un poquito de ti. Bueno, impresionante, pero de verdad que ya tengo más de 15 años trabajando en esto de lo que es el entretenimiento. Bueno, tú tienes que decir bastante añito. Bueno, gracias, te añito, pero tú sabes lo que yo empecé, es que empecé a tomar los 12. ¡Ay, empecé jovencita, de verdad! Tú sabes que ya hoy la gente de los 15 años ya está... Pero jovencita, hay que continuar jovencita, ¿Ah, sí? Sí, gracias. Más joven que Michelle, precisamente. ¡Ah, Michelle! ¡Prosigue! Es que lo que pasa es que eso es algo entre la sangre de la... Latina, la dominicana. Sí, eso es, la dominicana. Tú eres de Santiago de los Caballeros y tú, ¿dónde eres? De la capital. ¡Ah, imagínate! ¡Está bien! Es que la capital toma mucho sol y Santiago se conserva. Es la ciudad corazón. Así mismo es. No, pero de verdad que tengo ya varios años haciendo este tipo de eventos en Miami, sobre todo que es mi base. Y de verdad que me llama mucho la atención el haber venido, traer ese espectáculo junto a mi compañero, colega, Chino Productions, que también le agradezco mucho que me abrió las puertas y me dijo, Lida, vamos. Otro veterano de promotores. Sí, sí. Y de verdad que me encanta porque tengo gente de verdad en todos los lugares, he sembrado bastante para que ya desde Nueva York, Miami, Boston... Coseches. Exacto. Y yo sé que aquí este espectáculo que vamos a estar presentando el 12 de marzo, próximo 12 de marzo, va a ser Miami... bueno, Orlando se va, la adrenalina se va a sentir. ¿Cuáles son las expectativas para ese día tan importante que están esperando este conciertazo? La verdad es que mira, Anthony Santos pues es impresionante, es definitivamente el mayimbe de la bachata. El mayimbe, eso es así. Ese es un gran respeto que le tenemos todos nosotros los dominicanos porque ha llevado la bachata independientemente de Romeo Santos. Anthony ha sido un artista que se ha mantenido con el pueblo. Es lo que le llamamos un baluarte del género. Sí, definitivamente y en todos los lugares ahora que está de gira en Nueva York, en los Estados Unidos, han sido todo lleno a capacidad. No, yo no he escuchado que Anthony Santos no haya llenado un sitio, si cada vez que viene a Orlando pues no cabe la gente. Y Orlando pues lo están esperando, ya tiene casi dos años que no viene y señores, no se pueden perder ese gran espectáculo porque de verdad que le garantizo, van a ver muchas sorpresas. A mí no se sabe qué artista invitado él traiga. ¡Ay, así es la cosa! Eso es que sí, eso es que... No, pero hay que ir a ver a Anthony Santos. Tienen que ir a disfrutar de él porque viene con mucho, un repertorio muy, muy, muy bueno y diferente. Y se va a llevar a cabo en el Enchanted Night Club, eso es ahí en la OVT y Lancaster. A la OVT y Lancaster, en el Enchanted Night Club. Anthony Santos, sábado 12 de marzo, ¿a qué hora? Sábado 12 de marzo a partir de las 9 de la noche y ahí se va a bailar hasta que salga el salto. ¿Y para más información? Y para más información pueden llamar al 407-922-3045. Muchas gracias una vez más por su sintonía, mi gente linda. Ya saben, holacidad.com para que se entienden de todo lo que está pasando en el mundo. Y lo que pasó, si te perdieron holacidad.tv, pueden verlo ahí en holacidad.com. Y mañana no te pierdas el Rumba Bash con Nicky Llanco, Cuyuela, también va a estar Valentino Zayn y Lennox y a un artista sorpresa mañana domingo en el Amway Center Rumba Bash. A ti ya te invito. Ya me invitan. Ok, señores, ya saben, hay bendito que Puerto Rico, marzo 11 y 12, no se lo pueden perder en el Dr. Phillips. Ahí está. ¡Ahí es que prende! ¡Rabo, rabo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!